Vamos de inmediato a iniciar con el caso de Omega y de la bailarina Yuli López que parece que se acrecenta y se enseña mucho más este tema en los tribunales porque el mismo ha sido enviado a juicio de fondo. El Real Omega tendrá que verse la cara con la justicia nuevamente. Ya supimos que el fuerte planea demandar al empresario Karina Bunaba por unos 75 mil dólares que este le debe. Pero ayer nos enteramos que el quinto juzgado de la instrucción envió a juicio de fondo el caso que aún este mantiene pendiente con la justicia dominicana. Antonio Peter de la Rosa fue demandado por la bailarina Yuli López en 2012 por supuesto maltrato de género, por los cuales Omega pasó casi tres meses en la cárcel luego que la demanda fue retirada por parte de la demandante. El tribunal ayer conoció el dispositivo de la sentencia y aplazó para el próximo día 5 de febrero el conocimiento del texto completo. Según el dispositivo existen elementos que deben ser debatidos incluido el perfil psicológico del acusado.